Y Teti Cantoral nos cuenta que se ha sentido muy cómoda haciendo comedia en Amores con Trampa. Ay, me encanta. Muy, muy contenta. Llego muy contenta a mi casa. Se me pega. Sí, muy divertida. Y cuando la veo me gusta mucho verla. Y por lo visto a sus hijos también les encanta y miren ustedes como le dicen en casa. La puchis. Ya, mamá. Deja de pensar en Facundo. Pero como vieron, ya no pienso en Facundo. Mis hijos son mágicos. No, la historia va a tomar un giro muy bonito. Muy bonito. Es para toda la familia. Es una historia muy bonita. Y eso me da gusto. Esto también me llevo. Que es una novela rosa. Rosa, completamente familiar. Contrario a lo que se dice por ahí, para Itatí trabajar junto a Eduardo Yañez ha sido también una bendición. Él estudia mucho. Y a mí me gusta estudiar mis personajes. Y es súper creativo. Yo también soy creativa. Y es súper entregado. Y yo también soy entregada. Realmente yo le agradezco muchísimo a Eduardo. De verdad, muchísimo. Por la entrega que le ha dado a Amores con Trampa. Es un hombre verdaderamente disciplinado. Estricto con su trabajo. Es un actor. Itatí considera que el éxito de esta novela se debe en gran parte al elenco que la protagoniza. Es que todos tenemos el mismo interés. Todos estamos entregados al proyecto. Todos llegamos estudiados. Todos llegamos con las mismas ganas. Todos llegamos con el mismo propósito de seguirle gustando al público. De trabajar para el público. Todos amamos al público. Y creo que eso sí se ve en pantalla. Todos somos... Ninguno del elenco es improvisado. Hasta los chavos que son lanzamientos vienen del CEA. De tres, cuatro años de haber estudiado. Ninguno... Ninguno de los actores está puesto de un día para el otro. Y eso se nota. Pero ahí la tienen. Itatí Cantoral. Me encanta que lo diga a ella, Raúl, porque yo siempre le he dicho. Yo que conozco a Eduardo Yañez, siempre he sentido que es una persona tan estricta con su trabajo, tan disciplinado. Estudia tanto, se mete tanto en el papel, que es increíble. Y qué bueno que lo diga ella también. La verdad que Eduardo sí, se prepara muy bien para las cosas. Muy preparado para... Lo toma muy en serio. Muy en serio. No tanto como lo tenemos nosotros aquí, porque claro, lo nuestro no es tomarlo en serio, es tomarlo lo menos en serio posible.